No veo a donde viene, dime tú Debajo, corre No mames, dime, güey Apenas lo vi, apenas lo vi Ah, va transparente, va transparente Sí, su puta madre Cierras tu, ya sabes, tu derecho y izquierda Dale, de milagro lo vi, güey No, pues yo también, güey Salió la foto, güey, de ese momento ¿Salió? Sí, güey, dos estrellas, pero al mes Sí, güey, no te dije porque no lo habías visto No lo habías visto, sí Uy, se acabó, quedó Sí, no les aviso que atacan ustedes en mi cuenta Ya sé O sea, yo escuché Yo escuché, pero estaba esperando a que Se viera Sí, yo también estaba esperando a que se viera Pero como vino de abajo, güey De la nueva parpadeo y este lo teníamos aquí, güey Yo todo culo, tú dime Pero lo vi, güey, corre Surpreso, vas a pagar